Yo traigo el bulto en la mano y me lo voy a sacar Yo traigo el bulto en la mano búho y me lo voy a sacar Quiero decirle a Domingo que me lo tiene que mamar Quiero decirle a Domingo que me lo tiene que mamar Traigo velas pa' chango y dulces pa' la caridad Y pa' abrirme los caminos, traigo mi metra que no creo en nada Y pa' abrirme los caminos, también traigo mi metra que no creo en nada Vamos, vamos, aguanta presión ahora Bellizca Toda la mierda que hablaste, te la tienes que tragar Ahora sí, vamos a ver bien jamás Vete a buscar ese día en Mobuscon, aquí no tienes que buscar na' Ahora sí, vamos a ver bien jamás Ahora sí, ahora Vamos a ver bien jamás Yo traigo el bulto en la mano y te lo tienes que gozar Ahora sí, vamos a ver bien jamás La envidia y la hipocresía son tus panitas de verdad Ahora sí, vamos a ver bien jamás Hay que por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para mí Eres solo un trangalanga Ahora sí, vamos a ver bien jamás Para poder poner a gozar a la gente en la fiesta patronal Me tienes que mencionar, animal Hazlo sin mí, tú siempre fuiste un alicate Mediocre, siempre El que tenga miedo que se quite Ya no es tremera con Pink Jiménez Y Pink es lo que te va Ahora sí, vamos a ver bien jamás Ahora sí, vamos a ver bien jamás A ti te escriben los zoneos Y todos uno a uno suenan igual, 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 igual Ahora sí, vamos a ver bien jamás Oye, ahora sí, ahora sí, ahora sí No te puedes restringir Ahora sí, vamos a ver bien jamás Y dijiste que como nena Si te hablaba malo te ibas a bajar Esa es la manera tuya de cantar Oye, cuando yo estaba pegado Tú no podías progresar Cuando cantabas con Perico Eras mediocre de verdad Eras cantante de segunda Cura, 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 cura nada más Vamos a ver bien jamás Yo te cogí por la camisa pa' que pudieras vomitar Vamos a ver bien jamás Ay, mami, tígame una señal, tígame una señal Vamos a ver bien jamás Si tú tienes la barriga y la ves pa' colora Vamos a ver bien jamás Tú dices que el... Es rutina Vamos a ver bien jamás Mira, pero no se inventan nada Un chispito nomás Un chispito nomás